Buenas noches, buenas tardes otra vez, buenas noches. Vamos a comenzar con la rueda de prensa de nuestras medallistas de bronce, doble femenino de tenis, Cristina Buxá y Sara Sorribes. Vamos a empezar con un pequeñito homenaje que os hemos querido hacer con el siguiente vídeo. Gracias por todo vuestro apoyo, es que no hay palabras para describir la sensación tan grande que hemos conseguido. Es algo espectacular y estamos deseando compartirlo con todos vosotros. Muchas gracias. Creo que no habíais visto nada todavía porque os ha gustado mucho, os veo emocionadas. Saludamos también, por supuesto, otra vez a los seguidores del Comité Olímpico Español a través del canal de YouTube que nos están siguiendo en directo, también a través de COETV. Y damos paso ya a las preguntas de los medios. Por favor, vais levantando la mano y así os voy dando el turno y decís nombre y medio. Patricia, venga. Patricia Cotón de Juones, en la sexta. Ahora sí. Patricia Cotón de Juones, en la sexta. Pues yo lo primero que quiero saber es qué pensáis en ese momento que alcanzáis un metal olímpico, que no es poco. Bueno, simplemente yo simplemente lloraba, lloraba, lloraba y me parecía algo espectacular. Un sueño hecho realidad, una ilusión tremenda y, bueno, una felicidad muy grande. Yo que he conseguido por fin ganar una medalla de oro, siendo a mis primeras olimpiadas. Ay, perdón, de pronto. Perdón. Bueno, la de oro para las siguientes olimpiadas. Eso, eso, así se habla, sí. Bueno, enhorabuena a ambas. Una pregunta para Sara. Eres la primera atleta que, en estos Juegos Olímpicos, que consigue una medalla de la comunidad valenciana. Quería que me lo valoraras. Además, también le haces ese relevo, ¿no? Anabel Medina, de esa plata que consiguió en Pekín. Quiero que me la valores un poquito. Bueno, no sabía lo de la primera deportista valenciana. Bueno, es algo muy bonito. También compartirlo con Anabel, que nos ha estado apoyando tanto esta semana, que nos ha dado súper buenos consejos. Y, bueno, la verdad que es una sensación muy guay. Y es difícil describirlo con palabras. Hola, Sergio Viñas, de Periódico de España. Llevo una pregunta para las dos, ¿no? Porque venís... Es el segundo torneo que compartís como pareja. El primero lo ganasteis. En este, pues, salvo a la semifinal, que no salieron las cosas como queríais. Habéis ganado todos los partidos y os lleváis un bronce. No sé si os planteáis... Haceros pareja formal ya para el futuro en el circuito. Bueno, tenemos que hablarlo. Eso no está nada decidido, pero hay que hablarlo. Sí, veremos qué pasa. Es verdad que en el circuito, pues, a veces es complicado cuadrar las semanas o las cosas. Pero, bueno, por lo menos sí que sabemos que jugamos muy bien y que ojalá podamos seguir compartiendo y ganando torneos. Hola, Sara. Hola, Cristina. Pedro Follana, de la Cadena SER. Cuando en el mes de mayo ganasteis en Madrid, nos ilusionamos todos con la opción de la medalla. ¿Vosotras cuándo empezasteis a creer que ganar una medalla en los Juegos era posible? Yo desde después de que hubiésemos ganado Madrid. Sabía que iba a hacer un buen equipo con Sara, de que era muy posible que estuviésemos en el podio. Yo, cuando hemos ganado el último punto hoy, he empezado a pensar que podíamos ganar. No, es broma, pero es verdad que cuando ganamos el partido, que perdíamos 7-3 en el Supertaire con las ucranianas, creo que ahí, pues, estando en semifinales, yo sí que pensaba que teníamos nuestras opciones. Creo que las dos pensábamos que el partido de semiste podríamos estar con el resultado un poquito más igualado. No fue así y creo que hoy también pensábamos que teníamos nuestras opciones. ¿Qué tal, chicas? Ángela García, de la cadena COPE. Creo que Castellón está loca con su primera medallista olímpica. ¿Ah, sí? Me consta que Cantabria lo está contigo, Cristina. Yo quería saber, que en el caso de Cristina tengo una ligera idea de en quién ha pensado, una sola persona en la que hayáis pensado al ganar esta medalla olímpica. Es decir, ¿de quién os habéis acordado especialmente al ganar esta medalla olímpica? Yo, sobre todo, a mi padre, ya que también ha estado en dos olimpiadas. Y bueno, su hija lo ha conseguido. Yo, por suerte, los he visto ahí y me ha hecho mucha ilusión a mi familia. ¿Habéis dicho que no sabéis lo que va a pasar a partir de ahora? Pero bueno, os tengo que apretar un poco más por ahí. Porque después del resultado en el mutua, de este resultado, sin tampoco tener muchas oportunidades de estar juntas, haber tenido estos resultados, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Os vais a sentar a hablar? ¿Vais a estudiar el calendario? No sé si ya de cara a la próxima temporada, decirnos algo más porque estamos todos con ganas de veros más juntas. Te lo voy a decir. El problema más principal soy yo, que es que tengo una pareja más estable en el circuito, que juego con Mary habitualmente, que además tengo una grandísima relación y que sí que soy consciente que con Cristina lo hemos hecho muy bien. Pero bueno, tengo esa otra parte por ahí. Así que no hace falta que conteste ella y la metamos en este marrón porque esa es la realidad. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos enorgullece muchísimo que habéis compartido este ratito con el Comité Olímpico Español.